Yo espero que esto no pase a mayores. No, a mayores ya pasó, pero espero que tenga solución. ¡Sinan! Son marido y mujer. Mamá, pero desde aquel beso que Alessandro le dio en la iglesia, parecen todo menos una pareja que se ama. Ay, ¿qué van a discutir toda la noche o qué? Pues, habrá muchas cosas que aclarar. Marcela no pida la escopeta, podemos estar tranquila. No, 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 que fuga, ni que me voy, ni que nada. ¡Ay, ve alta! ¡Mamá, ya!